Ok, estamos aquí en el átomo de Bélgica, como ustedes saben el átomo es la unidad más pequeña del universo, en su centro pueden encontrar siempre neutrones y protones, alrededor siempre están electrones que están orbitando, por eso tenemos estas bolas exteriores, este representa el átomo de hierro y en realidad toda esta estructura fue hecha en el año 1954 por motivo de una conferencia que se hizo aquí en Bruselas y fue la primera conferencia que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y fue para generar un poquito de conciencia acerca de las armas nucleares y como estaba todo el entorno de la Guerra Fría, pues bueno este fue un lugar ideal para que se reunieran todos los países de Europa, Oriental y Occidental. Además de ello, principalmente esta estructura fue, en principio fue hecha para que durara seis meses, pero rápidamente a la gente le encantó tanto y como la conferencia se hizo en los alrededores de este parque de Jersey, esta fue como la estructura más representativa y por eso decidieron dejarla después de esos seis meses, que era la intención inicial. Todas las esferas que están aquí están abiertas a visitar el público, hay un ascensor que te sube hasta la cima de, hasta la esfera más superior de allá arriba, te sube una velocidad supuestamente dice Wikipedia, de cinco metros por segundo, lo cual es medianamente rápido diría yo, y además solo hay dos esferas las cuales no pueden ser visitadas y es porque no tienen un soporte vertical conjuntamente con el suelo y por motivos de seguridad por ello no se deja. Una de ellas es la que tenemos exactamente arriba de nosotros, que no tiene ninguna estructura vertical y la otra es la que está transversalmente aquella en la parte opuesta, ven que ninguna de ellas dos son las únicas que no tienen columnas verticales y por lo tanto no permiten visitas por razones obvias, por razones de seguridad. Y eso es todo lo que deberían digamos en primera instancia saber sobre este átomo, para mí representa como una conciencia de lo que, lo importante que es la ciencia y de cómo acompaña el desarrollo humano, no solamente la parte de emprendimiento y todo eso sino también la ciencia va de mano con el emprendimiento y es lo que permite que la humanidad siga creciendo y siga avanzando y ya. muéstrala ¡Qué linda! y ya ¡Bravo! ¡Este es mi esposo! ¡No jodas!